Amigos, una vez más, bienvenidos a su programa Vámonos de Pesca, otra vez pescando en pantanos de Centla, en el río González y hoy venimos a probar otro tipo de señuelos de los que pintamos también, es un señuelo que le pusimos de nombre La Parca es negro con rayas blancas, vamos a estar probando ese señuelo junto con los rosados y los morados que en el programa pasado nos resultaron muy buenos, anda conmigo Ángel Arellano Ángel, ¿qué tal? ¿cómo estás? Mucho gusto Paco Bienvenido Ángel Arellano es uno de los vetores veterinarios que tiene Villarosa Yo ahí llevo mis cachorritas, ya son puras perritas viejitas, así es que Ángel se encarga de verlas Muchas gracias, compañero Gracias por la invitación Y eso es todo, si ha recopido eso, Ángel se pesca Amigos, Ángel nunca ha pescado en pantanos, ha intentado pescar ese águido y lo que dice, yo lo vi, yo quiero pescar y seguramente va a pescar Entonces, le vamos a poner ángel por la caña Es una rapada, carrete y distela, un ciclo de vida Línea de 30 libras y una línea de 50 y el señor bombero 7A Lo que queremos hacer es usar nosotros el bombero 7A con la línea trenzada Y yo usar el bombero 8A con la línea de monofilamento Daniel, atrás de la cámara, también va a andar pescando Él trae un señuelo rosa con línea de 30 libras y monofilamento de 50 libras Amigos, es la temporada de los romanos grandes y seguramente va a caer los romanos Y ya, el médico Ángel Arellano ya trae su primer robalo Y ahorita les vamos a mostrar con qué señuelos Turcaña para allá este, hazla para allá, eso Ahora échala para acá, hacia nosotros Hacia nosotros, hacia nosotros Otra vez, otra vez Vean amigos, quiero mostrarles Bueno, ya les había mostrado el señuelo con el que íbamos a empezar a pescar Ángel, saludo a la cámara ¿Es tu primer robalo? Primer robalo Su primer robalo de la historia de Ángel O sea, acaba de poner su propio récord Su récord personal Le dije, bueno, este es un viaje de pesca Quiero que sepan, tiene derecho a un robalo por día Yo te aconsejo que lo liberes Porque estoy seguro que va a haber otro más grande Ok, ahora vean amigos, para que no vayan a No vayan a creer que ha chanchullo Este señor lo le decimos, la parca Vean, es un bomber 7A negro Negro, solo lo consiguen con nosotros Negro con rayas blancas Tipo BBO En 7A Está ocupando línea de 30 libras Líder de 50 libras Y vean el robalito A ver Dani Vamos a hacerle los honores Una fotito, claro que sí Para el pescador Aquí aquí tomo las fotos Yo te las paso Muy bien Daniel, muy bien Cuidado Juan, déjame extenderla Sí, levántalo Eso Una foto Dos Tres fotos Muy bien Ok Ahora procede a liberarlo Aquí viendo Viendo hacia la Al revés Tomarlo al revés Para que se pueda liberar Bueno, la boca me hubiera gustado Que estuviera para acá Porque lo está zapando con la mano Con el abrazo Eso Ahora sí Ponlo en el agua La frase Tráeme a tu mamá y a tu papá Y se fue Muy bien Siguen jalando nuestros señuelos No se muevan Enseguida volvemos Otro más Otro más ¿Cuál creen? Con la parca Abusado Daniel Ese está chico Lo podemos sacar sin red Porque igual se va a ir ¿Tres pinza? Sí Cuidado donde salte A ver Qué señuelo Qué señuelo Quiero ver Qué señuelo Ah, ya vi La parca Muy bien Buen señuelo Bien Ángel Estás estrenando Muy bien ¿Sí? Ok Bueno, pues ya Ya llevamos dos Como les comenté Ando con Ángel Arellano Másip Médico veterinario Uno de los mejores médicos Veterinarios de Tabasco De Villahermosa Ahí aparece el teléfono En pantalla Para consultas Todo lo relacionado Con mascotas Y Daniel Asensio Que anda de flojo No quiere grabar ahorita Que porque el sindicato Único de prestadores De servicio De la cámara De la pesca Dice que hoy no trabaja Su servidor Paco Marroquín Bueno Seguimos pescando Eso Trabájalo Cásiganlo 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 No está tan grande Pero ya viene Eso Que no salte Tu caña para allá Para allá Eso Métele Daniel Métele Muy bien Viene Viene Médico Ese si lo conservas Ese creo que si lo conservas Porque No quiero arriesgarme A soltar otro Y que no vaya a caer Muestra el señuelo Daniel También De los culpables De los que nosotros Hacemos Este es un señuelo Moradito Que ha jalado Muy bien Que ya no lo tenemos En stock Y le pintamos La panza rosa Y es muy buen Señuelo Ese si lo vas a conservar Esta detalla No está tan tan grande Ni está tan tan chico ¿Por qué no soltar No conservar los grandes Porque son potencialmente Reproductores ¿Por qué soltar los pequeños? Bueno pues porque son juveniles Y todavía van a crecer Así es que un robalo De término medio Dos, tres kilos Cuatro Que pueda satisfacer El haber ido a pescar Comiéndolo con la familia Pues eso es bueno A ver Daniel Voltea Voltea y me miras A ver mírame Mírame Bien Ese si se conserva No yo te doy las fotos Yo te las doy Bueno Ese si se conserva Bueno amigos No se va a liberar Porque podemos llevarnos Un robalo por día Por pescador No se les olvide Estamos en un viaje De pesca De vámonos de pesca De tu amigo Paco Marroquín Estamos grabando Para el programa Vámonos de pesca Y Es un excelente Excelente día de pesca Muy recomendable 100% Órale Gracias Muchas gracias Este es el señuelo El señuelo matón Es un moradito Transparente Con la panza Pintada rosa Muy buen señuelo Que agarra Ese robalo Bastante bueno Lo consiguen En su tienda Vámonos de pesca Bien Daniel No me diga Que trae un señuelo De los pintados A ver Póngalo acá Para que lo grabemos Este es un BD6 Un bomber Lo que antes era El Excalibur Lo que antes era El Excalibur Amigos El BD6 Ese me dijo Daniel Yo lo pinto Le puso ojos Ahí muy psicodélicos O sea Tenemos que quitarle Todo el color Y encima de eso Aplicamos Primero el rosa Luego el negro Luego las rayas Luego unos polvitos Mágicos De los que Daniel consiguió Allá en San Carlos San Fernando San Carlos No sé dónde Está ahí por Macuspana Donde le hacen Unos buenos amarres Allá los dos Los ojos Bien Muy bien Pues casi casi Vamos a despedir El programa Vamos a ver Si agarramos uno más Vale Al agua Es brutal Lo que nos acaba De jalar Brutal Vean esto Vean esto Pero estamos Muy reducidos Muy reducidos Despacio Hay muchos palos Ya no lo puedo Forzar más Viendo que no se vaya Es que ahí hay un palo Ahí hay un palo Ahí está el palo Qué bruto Qué jalón Qué bruto Qué animal Agarrar la cámara Ángel Para que Daniel Le haga intentos Con el Con el Este Esa casi Claro Ahorita Toca la línea Daniel Toca la línea A ver Si Si sientes El animal Aquí está La línea Aquí está La cortacaña No Ya está ahí ¿No se siente? No Está en el palo Ya Por Por No Espera No se le meto Todavía Todavía no Todavía Está en la puerta Exacta Suelta ¿Este cómo Jaló Ángel? Bastante Bueno Es muy grande Pero bueno Creo que ya Se fue al palo Al parecer Parece que El primero Ya se postó A ver Ahí También Ahí Métame Esa Señora Y Parece que Ya está cabeceando Sí 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 Ahí está ahí está, ahí está cabeceando parece que ahí está cabeceando todavía, todavía lo tenemos ahí destraba el chacaseñorio Daniel destraba el chacaseñorio ahí va para arriba ahí va para arriba ahí va para arriba ahí va para arriba mira que enorme está que enorme ahí va ahí va yo tengo la niña mi nuevo récord mi nuevo récord ese señuelo rosado a ver aquí está increíble el señuelo rosado le cambié al 7A porque era muy difícil pescar entre tantos palos con una línea trenzada por eso puse el 7A ahorita van a ver que señuelo les estoy hablando yo lo hago Daniel yo lo déjame ir déjame ir Daniel lo bueno es que nuestros señuelos traen grampines reforzados no me muerdas no me muerdas traen grampines reforzados y préstame la pinza es mi récord señores es mi récord este animal está fenomenal increíble vean lo que se puede hacer con un señuelo de los que nosotros pintamos amigos y que ofrecemos esta temporada de torneos va a ser madroncísimo ahora vamos por las fotos para que vean que tamaño de animal vean esto vean esto está impresionante vean Daniel ve tomando fotos tómalo muchas fotos ahí en el foquito blanco vean no aguanto el peso del animal increíble a ver Daniel tenía un récord de 9.800 y este se volvió de 10 kilos a ver Daniel estoy súper emocionado no saben es uno de los días más felices solamente superado por el día que nacieron mis hijos y mis nietas impresionante como ves muy bonito buen ejemplar ok es una hermosura esta gigante mira vamos a hacer una cosa si se puede liberar si se puede oxigenar bien igual lo soltamos tal vez saquemos dos más acá de 3, 4 kilos eso no lo llevamos pero este animal es digno de reproducirse así es que vamos a hacer el esfuerzo de liberarlo Daniel ponte de este lado para que nos puedas grabar toda la agarrando la red la liberación listo saca la red saca la red saca la red saca la red ahí estoy este Daniel voy a necesitar ay 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 me estás muriendo voy a necesitar una foto así con el pez cargando salió yo espero que sí salga el que no va a salir de tu celular si se me cae listo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Acabo de dejar ir En teoría Como dos mil pesos Pero la satisfacción Es enorme Volverías a venir Mil veces Mil veces Súper recomendado Amigos Me sacó línea Se empaló Le metimos el sacaseñuelo Y lo tenía totalmente engüido Y es un 7A 7A con línea trenzada De 30 libras Va a los 12 pies Se nos han ido dos Uno se nos fue muy temprano Aquí después de que sacó Los dos robados chicos Ahí Grande Y el otro se nos fue más arriba Estamos en una fluente Del río González Si se dan cuenta Tenemos Poco, poco margen Muchos palos Muchas estructuras Y ese Bellacón Bien Muy bien Vamos a seguir pescando Para nosotros Para mí Es un día muy satisfactorio Porque vengo con Un buen amigo Un gran médico veterinario Pongo Pongo la vida de mis perritas En manos de El médico Ángel Arellano Teléfono 9933 304924 Está muy cerca Del velógrafo de la deportiva Atrás de un Ocorporó Exactamente atrás Muy buenos precios Amigos Y excelente servicio Ah Él contrató Un viaje de pesca Creo que va a ser Inolvidable Nunca había pescado Y después de esta Creo que va a estar Conmigo Viviendo Varias veces Claro Ese día Si es posible Excelente servicio Mucha paciencia Sobre todo Mucha enseñanza No sabe pescar Todo lo le enseñaron Pero amigo Está permitido preguntar Mucha gente No quiere preguntar Mucha gente Tiene pena Preguntar Y se trata De esto De aprender Nosotros Estamos para enseñar Tengo 35 años Como pescador deportivo Y bueno Todo este tiempo Nos respalda La limpieza De las embarcaciones La seguridad Los equipos De pesca Quiero decirles Que Ángel Está pescando Con un carrete Que vale 30 mil pesos Es un Estela 5 mil Con una caña Rafala Con señuelos nuevos En fin No descatimamos En darles Lo mejor Para que la gente En verdad Aprenda a pescar Y pasen Días Un día No es barato Es costoso Cuesta 9 mil pesos Pero se cobra Por lo que se sabe hacer No por lo que se hace Es una embarcación Donde pueden ir Tres personas Y el operador Cuatro Con toda la seguridad Con toda la limpieza Con motores ecológicos Y tenemos Cuatro embarcaciones Con las cuales Podemos darles El servicio Hasta para 12 personas Entonces No somos improvisados Tenemos un registro Federal de turismo Estamos avalados Por la Secretaría De turismo Por cierto Quiero comentarles Que yo soy Instructor de pesca Con Certificado Por la Secretaría Del trabajo Y previsión social Casi nadie Lo tiene Yo Si Entonces amigos Todo eso nos respalda Y ahí están Ahí están las evidencias Si Te traemos a pescar Sobre todo Te enseñamos Mucho de ecología Luego Dios Nos da más Así es de que Me siento muy satisfecho Daniel Asensio Atrás de la cámara Haciendo la mejor toma El médico Ángel Arellano Gracias por todo No vamos a olvidar Amigos Nos vemos La próxima semana Hasta la vista La próxima semana La próxima semana ¡Suscríbete!